Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Daniel Vilches y bueno, pues en esta ocasión estamos de honor porque tenemos en nuestro podcast en vivo a la directora del Instituto de la Cultura en León, Lizeth Aedo. Muy buenas tardes, Lizeth, gracias por estar con nosotros. Hola Daniel, muchas gracias por invitarnos. Nosotros siempre puestos con todo el mundo. Y se nota, ¿no? Por la paciencia y por el tiempo. Este, justamente hoy estamos aquí con ella porque queremos darles a conocer parte también de la oferta que tiene el municipio de León para estas festividades del Día de Muertos, ¿no? Del Día de los Santos Inocentes, no, de los fieles difuntos. Ahí está, ahí un pequeño chascarrillo. Pero la verdad es que estamos muy contentos porque, bueno, la verdad es que hay muchas, ya se pueden dar cuenta ustedes en la calle, de las diferentes actividades que se tienen justamente para celebrar a nuestros difuntos y, bueno, también recordarlos. Y, bueno, pues quién mejor que Lizeth para que nos platique un poquito respecto a este tema. Y hablando de ello, ¿no? Se acerca también la 25ª, la 25ª edición del Festival de la Muerte. Platícanos un poquito. Claro que sí, ya, de hecho ya la tenemos aquí, ya comenzamos actividades desde el día 19 y yo creo que entre todas las festividades, las tradiciones y todos los temas relacionados con nuestra identidad y nuestro patrimonio, sin temor a equivocarme, las fiestas relacionadas con el Día de Muertos son las más importantes, las más queridas, con las que más nos conocen alrededor del mundo, estoy segura. Y, bueno, para los mexicanos, para los leoneses, para las guanajuatenses, tienen un significado muy profundo. Nos hablan del tema místico, pues de la muerte, obviamente, de los fallecidos, la gente que ya se ha ido y cómo era la cosmovisión de los antiguos mexicanos sobre este tema. Y, bueno, ¿qué nuevas cosas tiene esta festividad, vaya, para esta edición? Bueno, nosotros primero estamos muy contentos por celebrar 25 ediciones ya del Festival de la Muerte. Es un festival muy interesante y diferente a otros porque si bien existe una programación que genera la institución, lo más importante es cómo se unen distintos tipos de comunidades que festejan y celebran estas fiestas. Y entonces creo que construimos más bien un festival de la mano con estas comunidades, con estas agrupaciones. Por ejemplo, el caso de la Caminata de las Ánimas, que se coordina desde la institución, pero es una suma de voluntades y trabajos de muchas comunidades que realizan sus disfraces, hacen sus pintas, quieren ir a caminar y celebrar justo este camino que se supone que siguen los muertos al Mictlán. Sí, ¿no? Y la verdad es que creo que es una festividad muy interesante, muy marcada. Y la verdad, ese día siempre estamos ahí justamente viendo pasar todas las personas disfrazadas. Y justamente por la apertura, ¿no? Porque puede ir también cualquier leonés como en compañía de su familia, de sus amigos, a hacer ese tipo de celebraciones en este tema. Hay cosas muy importantes, ¿no? ¿Cómo perciben ustedes, por ejemplo, la cultura de la muerte, vaya, en el municipio de León? Digo, ¿ustedes lo ven con tanta festividad, vaya, que hay, con tanta programación que existe y los espacios que le dan justamente para esas celebridades? Bueno, primero yo me gustaría decir que la política cultural que prevalece en este momento en la institución y en el municipio se parece más a un esfuerzo de crear tierra fértil justo para que los ciudadanos puedan desarrollar sus propias manifestaciones artísticas y culturales y encuentren en la institución municipal, en las instituciones del municipio, un puente para generar sus propuestas artísticas. Por ejemplo, digo, nosotros tenemos, por supuesto, nuestra propia programación, de la cual te hablaré ahorita, pero al Festival de la Muerte se suman otros ejercicios ciudadanos como un colectivo, por ejemplo, que va a poner altares de muerto en la calzada de los héroes y entonces nosotros fuimos como el apoyo para que pudieran tener los permisos, la seguridad, la limpieza y con escuelas públicas se pusieran de acuerdo para generar, por ejemplo, este proyecto. La Feria del Alfeñique, que es otro esfuerzo ciudadano completamente que se genera a partir de este deseo de posicionar y la venta, tiene además también muchísimos años, la Feria del Alfeñique casi está de la mano con el Festival de la Muerte. Entonces, llenamos de actividades también la Feria del Alfeñique porque se trata de eso, de impulsar a todos aquellos que tienen una iniciativa, un deseo de manifestarse culturalmente para que lo puedan realizar y así lo hicimos con varios artistas que querían entrar, por ejemplo, al Panteón de San Nicolás a presentarse y entonces eso, establecimos contactos, vínculos, puentes para que toda esta fiesta y efervescencia en torno a la cultura pueda realizarse y ellos sean los principales actores y actrices de sus propios eventos. Más allá de la institución canada, toda la programación y ustedes van a lo que yo les digo que les gusta. Ok, sí, sí. Esa apertura, esa diversidad, ese dejarlo ser, creo que es muy importante para todas las expresiones artísticas que quieran dar, ¿no? En todos los sentidos, en todas las épocas del año es fundamental para un buen ecosistema y una salud cultural de cualquier lugar. Excelente. Y bueno, pues platícanos acerca de la programación que tienes también. Claro que sí, yo encantadísima. Bueno, pues les platicaba ya que nosotros comenzamos desde el 19 de octubre y al 1 de noviembre terminamos. Todavía nos quedan muchos días de festival por delante. Tenemos, por ejemplo, el día de hoy a las 5 de la tarde, la apertura de la ofrenda y premiación de calaveritas literarias. Seguro muchas y muchas conocen esta convocatoria que lleva mucho tiempo. Vamos a tener ahí la presencia de la orquesta típica que va a ejecutar todo un programa relacionado, por supuesto, con la música de estas fechas. Vamos a premiar entonces esto que les comentaba en el Museo de las Identidades Leonesas. El museo es como el parteaguas, la casa de donde comienzan a partir todas las actividades del festival. Ya tuvimos un par de talleres para niños para hacer su cajita de muerto. Esta cajita que le jala y sale la calaverita. Sí, tuvimos un par de talleres. También ya tuvimos varias presentaciones. Una presentación de los...